Bueno, empezamos, si les parece. Calculo que en los próximos cinco minutos van a seguir llegando compañeros. Hago una breve presentación a este segundo encuentro del seminario. Yo soy Martín, editor de la revista Jacobin América Latina. Está Brais, que es editor de la revista Viento Sur, y hoy el encuentro es con Máximo Modonesi, que es profesor de la UNAM, la Universidad Nacional Autónoma de México. Es integrante del Consejo Asesor de Jacobin América Latina, y los que quieran conocer más sobre su obra, sus textos, pueden ir a la página, que es maximomodonesi.net, ¿correcto? Correcto. Bueno, hago una pequeña presentación sobre cuestiones metodológicas, para explicar un poco cómo es la sesión. Calculo, sospecho que hay algunos participantes que no estuvieron en la primera sesión, así que comento algunas cosas. El tiempo de exposición son más o menos 45 minutos, luego de eso se va a pasar a un turno de preguntas. Les explico que para pedir la palabra, no se anoten, por favor, en el chat, o sea, lo que se registra en el chat, lo que se escriba en el chat, posiblemente ni lo registremos, sino lo que tienen que hacer es ir al ícono que tienen en la parte inferior del zoom a la derecha, que se llama levantar mano, y ahí van a ir apareciendo, y nuestros compañeros van a ir dando la palabra según el orden en que la pidieron. Bueno, esta sesión es sobre Lenin, Luxemburgo, Trotsky y Gramsci, la cuestión del Estado y la Revolución en esos cuatro autores, es un poquito amplio el tema, vamos a ver, Máximo, cómo se desenvuelve para hacer una síntesis positiva útil. Bueno, y creo que nada más, aclaro que para luego de la exposición de Máximo, que habráis de Viento Azur a cargo del turno de preguntas. Bueno, Máximo, cuando quieras. Bueno, gracias, no sé si agradecer después de que me enchufaron esa semejante tarea titánica, parece un examen, ¿no? O sea, un examen doctoral, saber cómo me desempeño en... México dicen, como que me saqué la rifa del tigre, no sé si existe esa expresión, quiere decir como que uno gana la rifa, pero se queda con un tigre que lo puede devorar, y digo, en el mejor de los casos se convierte en una mascota voluminosa. Entonces, bueno, voy a ver qué puedo hacer, porque además resulta que tengo, en la mitad de lo que dura un partido de fútbol, tengo que resumir de forma original y posiblemente no aburrida, la contribución de esos cuatro marxistas y revolucionarios, que son un poco nuestros cuatro fantásticos. Entonces, bueno, bromas aparte, voy a tratar de hacerlo tratando de sintetizar brevemente una agenda o un perímetro básico común, y señalando algunos puntos álgidos de debate y algunas aportaciones específicas de Lenin, Trotsky y Rosa Luxemburgo, en un primer momento. Después me voy a detener en las contribuciones de Gramsci, que son consideradas un parteaguas en la historia del pensamiento marxista sobre el Estado. Y además, digo, yo soy más un especialista de la obra de Gramsci que de los otros. Y terminando, si me da tiempo, si no en la ronda de preguntas, quería plantear algunas consideraciones más sobre el debate estratégico actual. Digo, traje un texto para no divagar demasiado y tratar de mantenerme en el tiempo. Entonces, el primer punto que pretendo delimitar remite a la concepción del Estado como instrumento de poder de clase. Es una concepción clásica que remite a Marx y Engels, pero que encuentra una importante sistematización en Lenin. Una concepción de la cual Rosa Luxemburgo es una interlocutora crítica y sobre la cual Trotsky ofrece unos complementos importantes. Por su parte, Gramsci desarrollará y rebasará a Lenin en una reformulación original que profundiza la perspectiva estrictamente instrumental. Como verán a lo largo de ese diplomado, el instrumentalismo tiene límites y puntos ciegos, evidenciados por las críticas del estructuralismo, de la teoría de la derivación u otras aportaciones más recientes. Al mismo tiempo, y eso quiero subrayar, su principal virtud es que colocó y sigue colocando algunas cuestiones fundamentales y puntos de partida ineludibles, aunque puedan parecer ortodoxos, como los que podemos encontrar sintetizados en el Estado y la Revolución, donde Lenin glosa textos de Marx y Engels. Creo que puede resultar ilustrativo pensar y ordenar el pensamiento marxista en tres niveles. O sea, tres niveles interconectados que a mi parecer forman un tríptico problemático que atraviesa todo el marxismo. Aquí no me refiero solo a la teoría del Estado. O sea, la dominación, por un lado, como primer tema, que incluye la explotación, obviamente. El conflicto social, es decir, la lucha de clase, como seguro un gran tópico. Y la emancipación, es decir, el comunismo. O sea, son niveles interconectados, siempre pensados como relaciones de poder, como expresiones de determinadas correlaciones de fuerza. Pero así como en otros tópicos, también el Estado es pensado como instrumento, como vamos a ver en la primera parte de mi exposición, como aparato. Es decir, ha sido concebido en esos tres planos. O sea, el Estado como instrumento de dominación, o sea, como herramienta burgués y capitalista. El Estado como objeto del conflicto, es decir, como campo de la lucha de clases. O como el resultado de la contienda, es decir, quién se queda con el Estado. Y el Estado como instrumento de emancipación o como desbrozador del camino socialista hacia el comunismo. La primera y la tercera, o sea, el Estado como instrumento de dominación, y el Estado como instrumento de emancipación, son las dos caras del instrumentalismo clásico. Y la segunda dimensión, el Estado como objeto del conflicto, como campo de la lucha de clases, en esa segunda dimensión anidan algunas cuestiones más problemáticas, que como veremos, fueran desarrolladas principalmente por Gramsci y después van a ser trabajadas por Pulanzas, etcétera. O sea, este prisma tripartito puede servirnos para ordenar el debate y las contribuciones que fueron sumándose en el tiempo. Es evidente que Lenin, Trotsky, Rosa Luxemburgo y Gramsci pensaban el Estado no como objeto en sí, sino en clave político-estratégica. El punto crucial de atención o preocupación no era el Estado, sino que éste, en su versión burguesa capitalista, era un obstáculo para la revolución, que era y sigue siendo el norte que guiaba todo pensamiento radicalmente transformador, anticapitalista y comunista. El sujeto revolucionario, las modalidades y las formas de la revolución como acontecimiento, como proceso. Ahí está el corazón en el debate. En ese sentido, el Estado era un obstáculo, y hoy eventualmente, y solo posteriormente, una palanca para dar el salto revolucionario. De ahí que era concebido como una cosa, como un instrumento. Todos compartían, y Lenin se encargó de ordenarlas, si se quiere canonizarlas, las ideas que dejaron Marx y Engels respecto al Estado como instrumento de dominación clasista. Un aparato, una máquina represiva. Máquina y aparato son palabras recurrentes en los textos de los clásicos, que dan una imagen clara de cómo se percibía el Estado burgués y capitalista. Es cierto que Marx y Engels dejaron también otras pistas, otras claves de lectura, como las del bonapartismo, o de la forma estatal derivada de las formas del capital, que retomará Pashucanis en los años 20, o la idea del Estado como capitalista colectivo ideal, de Engels. Pero la predominante, por su inmediata traductibilidad político-estratégica, será la del Estado como instrumento de poder. En efecto, más allá de mayores o menores apariencias conciliatorias, e incluso para desenmascararlas, el Estado es visto y denunciado en el marxismo clásico, de Marx a Lenin para entendernos, como una expresión directa de la dominación de clase, un instrumento político de la clase dominante, en última instancia de su dictadura, ejercida por medio de un aparato violento, destacamentos especiales de hombres armados, decía Lenin, que garantizan el cumplimiento de leyes aparentemente imparciales, pero que en realidad conforman un andamiaje jurídico que legaliza la explotación y la dominación de una clase sobre otra. Esta visión del Estado burgués capitalista se opone frontalmente a todas las lecturas tanto liberales como liberal-democráticas y social-democráticas. Sus argumentos pertenecen a un sentido común marxista. Su esencia radica en revelar el carácter eminentemente o estrictamente clasista del Estado, pensado como gobierno y aparato estatal, y en particular como aparato represivo. El Estado capitalista genera una separación específica y permanente entre gobernados y gobernantes, formando una entidad separada que se impone por la fuerza. Los mecanismos democráticos son solo formas y apariencias que ocultan la esencia despótica del Estado, aun cuando, como siempre recordaba Lenin, también son conquistas que pueden y son usadas para la organización y la concientización de la clase obrera. Sobre estos elementos fundamentales del Estado, entendido como un instrumento de dominación de clase, no hay diferencias sustanciales entre Lenin, Rosa Luxemburgo y Trotsky, salvo que este último, retomando la pista dejada por Marx en el 18 Brumario, se detuvo más en la caracterización del llamado bonapartismo, que permite apreciar un formato de dominación específico, aparentemente neutral y arbitral, así como lo hizo también Gramsci, con la que llamó revolución pasiva, un ajuste en la dominación hegemonía burguesa, en la cual justamente, como en el cesarismo o bonapartismo, el Estado jugaba un papel central. De todos modos, de esta conceptualización crítica del Estado burgués capitalista, se desprenden dos consecuencias político-estratégicas. La primera es obvia. Los caminos de la lucha de clases pasan inevitablemente por el derrocamiento revolucionario de la dominación burguesa, por la conquista y destrucción de su aparato represivo. La siguiente es más problemática. A partir de la observación y el estudio de la experiencia de las comunas de París, los marxistas sostuvieron que el proceso revolucionario implicaba generar y mantener una forma estatal para ejercer la necesaria pero transitoria dictadura del proletariado. La idea de un uso transicional de un Estado obrero tuvo en primer lugar como contrincantes a los anarquistas, quienes sostenían la inmediata abolición de todo Estado. Los marxistas, siguiendo pistas de Marx, pero sobre todo de Engels, proponían la tesis de la extinción, que implicaba el tránsito por una etapa socialista en el que el Estado obrero generara las condiciones para el pasaje al comunismo, a la sociedad sin clases, en la cual la forma estatal ya no era necesaria y, por lo tanto, lógicamente, tendería a extinguirse. Este conjunto de ideas fueron retomadas y ordenadas por Lenin en el Estado y la Revolución, un texto inconcluso escrito pocos meses antes de la Revolución de octubre. Pero más que la doctrina, será el curso de la Revolución hecha a Estado soviético el que dislocará las posiciones del debate marxista posterior. Después de la toma del poder, Lenin seguía pensando en la extinción del Estado, a pesar de las dificultades encontradas en el camino, el asedio de los contrarrevolucionarios y de las potencias capitalistas, la necesidad de mantener e incluso expandir un aparato no solo partidario, sino estatal, para retener el control político en medio de la guerra civil y el asedio imperialista, poder relanzar la producción y calibrar el proceso de transformación social y económico. En una conferencia de julio de 1919, Lenin sostuvo lo siguiente, cito, la máquina llamada Estado y ante la que los hombres se inclinan con supersticiosa veneración porque creían en el viejo cuento de que significaba el poder de todo el pueblo, el proletariado la rechaza y afirma es una mentira burguesa. Nosotros hemos arrancado a los capitalistas esa máquina y nos hemos apoderado de ella. Utilizaremos esa máquina, un agarrote para liquidar toda explotación y cuando toda posibilidad de explotación haya desaparecido del mundo, cuando no haya propietarios de tierra ni propietarios de fábricas y cuando no exista ya una situación en la que unos están saciados mientras otros padecen hambre, solo cuando haya desaparecido por completo la posibilidad de eso, relegaremos esta máquina a la basura. Entonces no existirá ni Estado ni explotación. Termina la cita. Sabemos, sin embargo, que las cosas no caminaron en esta dirección en los años posteriores. Los soviets perdieron poder frente al partido bolchevique, la represión en el campo revolucionario de ser excepcional y puntual se volvió regla, se eliminaron las libertades de participación, opinión y asociación, mientras en el partido emergían tendencias burocráticas que desembocaron en el régimen estalinista, que entre otras cosas significó la perpetuación y extensión del dominio estatal en lugar de su extinción. La primera que intuyó la portada de la potencial amenaza y colocó de forma algo en piadosa, al dedo sobre la llaga, fue Rosa Luxemburgo. Rosa, quien se había fogueado en la crítica al burocratismo socialdemócrata y había formulado en 1904 algunas objeciones de principio a la idea del partido de vanguardia y del centralismo propuesto por Lenin en el quehacer, frente al que denunciaba como ultracentralismo. Frente al que denunciaba como ultracentralismo, Rosa Luxemburgo defendía ardientemente la importancia de valorizar la espontaneidad y la experiencia de las luchas de masas, de un impulso desde abajo que posteriormente vio realizarse en la experiencia de la Revolución Rusa de 1905. Al mismo tiempo, Luxemburgo reconocía la importancia de la dirección, festejó la Revolución Rusa y se alineó con los bolsheviques, ella misma dejando la vida en una insurrección, en una revolución fallida. Pero no escatimó críticas fraternas, tan fraternas que no quiso publicar gran parte de ellas. Rosa no objetaba la caracterización clasista del Estado capitalista ni la necesidad de su destrucción, ni la idea de un uso transicional de un Estado obrero destinado a extinguirse. Sin embargo, se oponía a los excesos de centralización y adversaba toda tendencia burocratizante, defendiendo firmemente la necesidad de sostener y fomentar formas abiertas de participación en el curso de la Revolución. Asimillaba, por lo tanto, que el Estado obrero debía ser democrático y pluralista para que pudiera realmente encaminarse hacia su extinción. Escribía en 1918, muy temprano, incluso demasiado temprano, dirían algunos, estas palabras, publicadas por primera vez en 22, que, aunque fueron prematuras y algo exageradas respecto del momento histórico, resultaron proféticas en relación a lo que acontecerá en las siguientes décadas. Vale la pena releer cinco pasajes, uno tras otro casi, solo recorté algunas partes para que no fuera demasiado largo, aunque resulten un poco extensos porque resumen una postura de gran relevancia y trascendencia histórica, política y ética. Voy a leer cinco pasajes de la Revolución Rusa. Dice Rosa Luxemburgo, ¿y habrá que renunciar en medio de la Revolución a esta influencia siempre viva del ánimo y nivel de madurez política de las masas sobre los organismos electos en favor de un rígido esquema de emblemas y rótulos partidarios? Se pregunta. Todo lo contrario. Es precisamente la Revolución la que crea, con su hálito ardiente, esa atmósfera política delicada, vibrante, sensible, en que las olas del sentimiento popular, el pulso de la vida popular, obran en el momento sobre los organismos representativos. Segunda cita. Todo eso demuestra que el farragoso mecanismo de las instituciones democráticas cuenta con un poderoso correctivo, es decir, con el movimiento vivo de las masas, con su inacabable presión. Y cuanto más democráticas son las instituciones, cuanto más vivo y fuerte es el pulso de la vida política de las masas, más directa y completa es su influencia, a pesar de los rígidos programas partidarios, de las boletas superadas, las listas electorales, etc. Con toda seguridad, toda institución democrática tiene sus límites e inconvenientes, lo que indudablemente sucede con todas las instituciones humanas. Pero el remedio que encontraron Lenin y Trotsky, la eliminación de la democracia como tal, es peor que la enfermedad que se supone va a curar, pues detiene la única fuente viva de la cual puede surgir el correctivo a todos los males innatos de las instituciones sociales. Esa fuente es la vida política activa, sin trabas, enérgica, de las más amplias masas populares. Tercera cita. Lenin dice que el Estado burguesa es un instrumento de opresión de la clase trabajadora, el Estado socialista de opresión a la burguesía. En cierta medida, dice, es solamente el Estado capitalista puesto cabeza abajo. esta concepción simplista deja de lado el punto esencial. El gobierno de la clase burguesa no necesita del entrenamiento y la educación política de toda la masa del pueblo. Por lo menos no va más allá de determinados límites estrechos. Pero para la dictadura proletaria, ese es el elemento vital, el aire sin el cual no puede existir. Tercera cita. Las tareas gigantescas de los bolsheviques que los bolsheviques asumieron con coraje y determinación exigen el más intenso entrenamiento político y acumulación de experiencias de las masas. La libertad sólo para los que apoyan al gobierno, sólo para los miembros de un partido, por numeroso que éste sea, no es libertad en absoluto. La libertad es siempre exclusivamente libertad para el que piensa de manera diferente. Última cita, que es un poco más larga. La vida socialista exige una completa transformación espiritual de las masas degradadas por ciclos de dominios de la clase burguesa. Los instintos sociales en lugar de los egoístas. La iniciativa de las masas en lugar de la inercia. El idealismo que supera todo sufrimiento, etcétera. Nadie lo sabe mejor, lo describe de manera más penetrante, lo repite más firmemente que Lenin. Pero está completamente equivocado en los medios que utiliza. Los decretos, la fuerza dictatorial del supervisor de fábrica, los castigos laconianos, el dominio del terror, todas estas cosas son solo paliativos. El único camino al renacimiento pasa por la escuela de la misma vida pública, por la democracia y opinión pública más ilimitadas y amplias. Es el terror lo que desmoraliza. Cuando se elimina todo eso, ¿qué queda realmente? En lugar de los organismos representativos surgidos de elecciones populares generales, Lenin y Trotsky implementaron los 397 soviets como única representación verdadera de las masas trabajadoras. Pero con la represión de la vida política en el conjunto del país, la vida de los soviets también se deteriorará cada vez más. Sin elecciones generales, sin una irrestricta libertad de prensa y reunión, sin una libre lucha de opiniones, la vida muere en toda institución pública. Se torna una media apariencia de vida, en la que solo queda la burocracia como elemento activo. Gradualmente se adormece la vida pública. Dirigen y gobiernan unas pocas docenas de dirigentes partidarios de energía inagotable y experiencia ilimitada. Entre ellos, en realidad, dirigen solo una docena de cabezas pensantes y de vez en cuando se invita a una élite de la clase obrera a reuniones donde deben aplaudir los discursos de los dirigentes y aprobar por unanimidad las mociones propuestas. En el fondo, entonces, una camarilla. Una dictadura, por cierto, no la dictadura del proletariado, sino la de un grupo de políticos, es decir, una dictadura en el sentido burgués y en el sentido del gobierno de los jacobinos. Terminaron las citas. Y me disculpo por la extensión, pero creo que son particularmente relevantes. En estos párrafos, poco más allá de lo poco calibrado que pudieron resultar ciertos argumentos en el momento en que los escribe o el exceso de optimismo revolucionario que los impregna, se expresa toda la visión revolucionaria de Rosa Luxemburgo, una visión en la cual la espontaneidad no es negada, sino que es parte vital y dinámica de la configuración consciente, en donde la democracia es un conjunto de prácticas de autodeterminación. Los partidos y los soviets son instancias por donde debe fluir la experiencia de las masas en el ejercicio del autogobierno, que debe prefigurar la extinción del Estado. Más interna a la traición leninista será la reflexión de Trotsky sobre la democracia obrera y el pluripartidismo. En la revolución traicionada, Trotsky atribuye a las circunstancias de la guerra civil, la prohibición de los partidos de oposición por parte de los bolsheviques y afirma que, cito, es, en verdad, las clases son heterogéneas, desgarradas por antagonismos internos y no llegan a su fin común más que por la lucha de las tendencias, de los agrupamientos y de los partidos. Fin de la cita. Asumiendo así, Trotsky, que el pluralismo no solo es un valor sino una condición de desarrollo del movimiento socialista. No hay posibilidad de fin común sin un pleno despliegue de la diversidad de las posiciones teóricas y de las posturas prácticas. No me voy a detener en las ideas de Trotsky tanto porque no soy un especialista en su pensamiento como porque sé que muchos de ustedes conocen y valoran mucho sus aportaciones y además estoy seguro que otros compañeros volverán, que las ideas volverán a aparecer en ese diplomado, las ideas de Trotsky. Pero quiero destacar a modo de inventario, además del punto anterior sobre el pluralismo, el pluripartidismo o la democracia obrera, tres tópicos en los cuales Trotsky tuvo intuiciones y aportaciones originales. En primer lugar, la extensión del concepto de poder dual sobre el cual hay en la bibliografía un texto de Zabaleta que problematiza esa cuestión. En segundo lugar, la comprensión crítica de la burocratización y la caracterización del Estado obrero degenerado. Y en tercer lugar, el desarrollo del concepto de bonapartismo, tanto soviético-leninista, como decía, como sui generis, es decir, el que avanza en una reflexión sobre el gobierno de Cárdenas en México, pero que tiene implicaciones importantes respecto a situaciones de orden más general, en particular en el sur del mundo. Pero lo que voy a hacer, voy a dedicar, como había dicho al principio, la segunda parte de mi exposición más bien a las contribuciones de Gramsci, tanto porque, como decía justamente, son consideradas de forma prácticamente unánime, un parte agua en la historia del pensamiento marxista sobre el Estado, como porque además es un autor que yo conozco más a profundidad y sobre el cual creo poder decir cosas más originales respecto al recuento que acabo de hacer anteriormente de los autores que configuran, digamos, la perspectiva instrumental o instrumentalista del Estado. Gramsci da un salto respecto a eso. O sea, es continuador y al mismo tiempo propone otra lectura. El pensamiento de Gramsci, como saben, es uno de los que más lograron trascender en el tiempo, es decir, resistir la derrota que vivimos en el siglo XX, así como en el espacio, ya que Gramsci es el autor marxista más citado y utilizado en el mundo, bueno, considerando que Marx no era marxista, o por lo menos no se decía marxista, no solo en ámbitos militantes y académicos, sino incluso en otros sorprendentes rincones de la sociedad civil y la sociedad política, para usar justo esa distinción típicamente gramsciana. Eso se debe en gran medida a que Gramsci fue el marxista que a la luz del éxito de la revolución bolchevique y en particular de la dificultad de replicarla en Europa occidental, se detuvo más en la reflexión sobre la complejidad de lo que podemos genéricamente llamar dominación estatal. Lo pudo hacer en un formato más general, más teórico, menos inmediatamente político, en la medida en que el cancelamiento lo relevó de todas las tareas de dirigente partidario que tenía. Además, como sabrán, o creo que saben, Gramsci estaba al margen de la vida del Partido Comunista de Italia, no solo por el problema de comunicación que tenía en la cárcel, sino porque había manifestado ya en 1926 un disenso respecto a la forma en cómo era tratada la oposición de izquierda en el Partido Comunista ruso. Y aún estando él de acuerdo con las líneas de la mayoría, pero mandó esa carta que nunca fue entregada, pero que generó un problema interno en particular con Togliatti. Y además había expresado en la cárcel su desacuerdo a la línea clase contra clase del llamado tercer periodo que se acordó en 1928 en el VI Congreso de la Internacional Comunista. Bueno, en la cárcel Gramsci obtiene la autorización para escribir en 29 y escribe hasta 35 llenando miles de páginas de 29 cuadernos que serán publicados solo hasta finales de los 40 e inicio de los 50 e incluso integralmente y la versión cronológica hasta mediados de los 70 lo cual quiere decir que el efecto de la lectura de la obra de Gramsci se da entre 20 y 40 años después lo cual demuestra una gran originalidad de su pensamiento cuya recepción es diferida 20 a 40 años y produce el efecto teórico que va a producir. Digo, Gramsci era sin duda un leninista eso no es un tema digamos aceptado convencionalmente pero yo creo que lo era y muchos creemos que lo era porque no excitaba en colocar sus reflexiones en la senda abierta por el revolucionario ruso a Lenin atribuía por ejemplo el origen de la concepción de hegemonía que él se proponía desarrollar el mismo Gramsci va a retomar la invitación de Lenin formulada en el cuarto congreso de la internacional comunista al cual asiste Gramsci en 22 y a traducir la experiencia bolchevique a realidades nacionales diferentes es decir a no ser dogmáticos sino a recurrir al análisis concreto de la situación concreta escribe Gramsci una carta a Tatiana que es su interlocutora en la cárcel el 7 de septiembre de 31 escribe lo siguiente el estudio que he hecho sobre los intelectuales también conduce a ciertas determinaciones del concepto de estado que frecuentemente se entiende como sociedad política o dictadura o aparato coercitivo para conformar la masa popular de acuerdo al tipo de producción y economía de un momento dado y no como un equilibrio de la sociedad política con la sociedad civil o hegemonía de un grupo social sobre la sociedad nacional ejercida a través de las denominadas organizaciones privadas como la iglesia los sindicatos las escuelas etcétera en ese mismo periodo en el cuaderno 6 fechado entre 1931 en 1932 Gramsci conectaba el tema del estado con la cuestión de la hegemonía un tema que heredaba del debate bolchevique de los años 20 y que había empezado a utilizar durante el periodo inmediatamente previo a su detención en sus reflexiones en un texto que se llamaba la cuestión meridional algunas cuestiones sobre la cuestión meridional y que se convirtió en el centro de la reflexión carcelaria el tema de la hegemonía a partir del cuaderno 1 el propósito explícito de Gramsci en lo tanto en los índices que él mismo va escribiendo en sus cuadernos y como en las cartas en donde expone sus intenciones es analizar el papel de los intelectuales tanto porque era un tema que él consideraba crucial pero también con el propósito creo yo de despolitizar por lo menos nominalmente su reflexión de cara a la censura sin embargo en filigrana al principio y de forma siempre más explícita a lo largo de los cuadernos los temas del estado y la hegemonía se van imponiendo como reflejos de una irreductible pasión política revolucionaria en sus cuadernos Gramsci va tejiendo la noción de estado integral a partir de la distinción entre sociedad política y sociedad civil y para revelar las formas y los mecanismos de la hegemonía en efecto Gramsci distingue un estado aparato un estado en sentido restringido y un estado ampliado que incluye la sociedad civil textualmente dice estado en sentido orgánico y más amplio estado propiamente dicho y sociedad civil en una nota del cuaderno 6 titulada concepto de estado escribe cito por estado debe entenderse además del aparato gubernamental también el aparato privado de hegemonía o sociedad civil fin de la cita Gramsci se refiere más adelante a un aparato hegemónico que se añade al aparato coercitivo típico del estado en sentido estricto de ahí viene esa pista que después retomará Althusser en sus consideraciones sobre los aparatos ideológicos del estado ahora bien hay que notar que Gramsci distingue sociedad civil de sociedad política solo para poder articularlos es una distinción él dice textualmente distinción entre la sociedad política y la sociedad civil es puramente metodológica no orgánica y en la vida histórica concreta sociedad política y sociedad civil son una misma cosa ahí es donde el estado es una misma cosa de fin de la cita ese recurso a la distinción metodológica aparece en varias ocasiones y la idea de una realidad concreta como historicidad y como totalidad es propia del marxismo historicista de Gramsci hay que reconocer que la noción de hegemonía tiene cierto rango de variación o oscilación semántica en los cuadernos algo que Perry Anderson calificó de incoherencia o confusión sin haber considerado que las notas de Gramsci no fueron revisadas por él mismo para ser publicadas y además sin haber leído la versión cronológica de los cuadernos o sea la versión integral en donde se nota que Gramsci va puliendo y precisando su concepción la variación consiste en una versión en la cual se asimila hegemonía a consenso o sea hegemonía igual a consenso y otra que asume que hegemonía representa o significa una dosificación adecuada de coerción y consenso o sea la suma de coerción y consenso si en efecto en los cuadernos hay materia prima para ambas apreciaciones en algunos pasajes fundamentales del cuaderno 6 hegemonía aparece como sinónimo de consenso por ejemplo cito un pasaje muy importante dice Gramsci escribe Gramsci en la noción general de estado entran elementos que deben reconducirse a la noción de sociedad civil y abre un paréntesis en el sentido podría decirse de que estado igual sociedad política más sociedad civil o sea hegemonía acorazada de coerción y más adelante describe en la política el error se produce por una inexacta comprensión de lo que es el estado en el significado integral dictadura más hegemonía de la misma manera puede parecer que esto se aplica a la distinción entre sociedad política y sociedad civil la primera como el ámbito exclusivo privilegiado de la coerción la sociedad política y la segunda del consenso por ejemplo en el cuaderno 6 retoma una fórmula de Guicciardini según la cual cito para la vida de un estado dos cosas son absolutamente necesarias las armas y la religión es decir fuerza y consenso coerción y persuasión estado iglesia sociedad política y sociedad civil cierro la cita al mismo tiempo una vez más hay que recordar que para Gramsci las distinciones son metodológicas en ese sentido la cuestión de la hegemonía así como el tema del consenso son omnipresentes no hay pura coerción así como no existe puro consenso lo que es evidente que para Gramsci la clave del dominio es el consenso es la quinta esencia del poder político ejercido por el estado moderno que Gramsci define como abro una otra cita todo el conjunto de actividades prácticas y teóricas con que la clase dirigente no solo justifica y mantiene su dominio sino que logra obtener el consenso activo de los gobernados fin de la cita como pueden apresarse se trata de algo muy distinto pero no incompatible con los planteamientos marxistas que vimos anteriormente si el poder estatal se expresa fundamentalmente como hegemonía es decir predominantemente como consenso sin negar el factor coercitivo entonces el papel de la sociedad civil es fundamental en la dominación estatal pero no exclusivo más aún si seguimos a Gramsci cuando sostiene que es el estado aparato que tiene la iniciativa y organiza la sociedad civil dice Gramsci el estado cuando quiere iniciar una acción poco popular crea preventivamente la opinión pública adecuada esto es organiza y centraliza ciertos elementos de la sociedad civil en ese sentido el estado opera como racionalizador y organizador de la sociedad civil así como de la economía sobre ese punto no me puedo extender sobre como Gramsci piensa en esa lógica el lugar de la economía se dice que Gramsci es un teórico de la superestructura pero tiene también toda una colocación y ubicación de la cuestión económica bueno escribe Gramsci en ese mismo sentido de la idea del estado como que interviene la sociedad civil que en ese sentido va ampliándose extendiéndose y va siendo estado integral el estado aparato que se extiende a la sociedad civil escribe Gramsci en el cuaderno 8 no debe sacarse la consecuencia de que los hechos de la superestructura sean abandonados a sí mismos a su desarrollo espontáneo a su germinación casual y esporádica el estado es una racionalización también en ese campo cuando dice también en ese campo se refiere que también lo es en el campo económico es un instrumento de aceleración y taylorización actúa según un plan presiona incita impulsa etcétera se está haciendo el símil de la intervención estatal en la economía y en la sociedad civil bueno fin de la cita una dirección política clara que puede ser más o menos sutil operar a través de una mayor o menor recurso a la coerción esa es la hegemonía es obvio que a Gramsci le interesaba mostrar la sofisticación del control político difuso por ello apuntaba las cualidades de un estado educador así lo llaman varios pasajes que también llamaba estado ético y decía textualmente todo estado es ético en cuanto una de sus funciones más importantes la de elevar a la gran masa de la población a un determinado nivel cultural y moral nivel o tipo que corresponde a las necesidades de desarrollo de las fuerzas productivas y por lo tanto los intereses de las clases dominantes se dan cuenta que ahí demuestra que tampoco dejó digamos esa perspectiva no solo marxista sino instrumentalista aquí se vislumbra no solo la idea de transformación digo ya no es texto de Gramsci como reforma moral e intelectual sino también aquella secuencia entre folclor sentido común y filosofía a partir de la cual Gramsci propone una concepción original de la ideología al interior del debate marxista otro tema vasto sobre el cual no me puedo detener por obvias razones de tiempo y tampoco puedo introducir la cuestión fundamental que si es muy importante de los intelectuales orgánicos porque eso no solo tiene un papel central en la concepción gramsciana de lo político sino en su versión extendida los intelectuales digamos en un sentido ampliado como él mismo lo plantea en cuanto funcionarios de la clase vertebran también la sociedad política no solo la sociedad civil pero bueno eso es un tema para una profundización les salto esos pasajes para poder plantear como otros aspectos que me parecen más directamente vinculados a la concepción de estado de Gramsci en particular es crucial por sus implicaciones político estratégicas el pasaje de la distinción entre oriente y occidente que encontramos en el cuaderno 7 donde plantea una ecuación que por cierto siempre es Zabaleta Mercado el marxista boliviano llamaba ecuación social en donde escribe Gramsci en el cuaderno 7 en oriente el estado lo era todo esa es una probablemente de las frases más de los pasajes más citados de los cuadernos en oriente el estado lo era todo la sociedad civil era primitiva y gelatinosa en occidente entre estado y sociedad civil había una justa relación y en el temblor del estado se discernía de inmediato una robusta estructura de la sociedad civil de aquí se desprende la famosa distinción entre guerra de movimiento y guerra de posiciones y el giro estratégico que propone Gramsci asumiendo la centralidad de la primera de la guerra de posiciones es decir la necesaria y previa labor revolucionaria en las trincheras de la sociedad civil escuela iglesias periódicos medios de comunicación masiva partidos sindicatos asociaciones ese énfasis hacia la guerra de posiciones se ha prestado a distintas interpretaciones que van desde que Gramsci era reformista que era etapista bueno por mi parte yo me coloco entre los que sostienen sostenemos que hay evidencia suficiente como para saber que Gramsci nunca renunció a la idea de revolución no solo como proceso sino como acontecimiento es decir que seguía pensando en clave de relaciones de fuerzas también político militares y que hablaba de ruptura y de quiebre de hecho hay una forma de mostrar como Gramsci introduce incluso en sus últimos cuadernos cuando va corrigiendo notas esa idea de quiebre y de ruptura no solo no la abandona sino incluso va corrigiendo en ese sentido cuando sentía que le faltaba eso bueno esas son cuestiones son cuestiones más filológicas sobre las cuales muchos dedican mucho tiempo y no los voy a aburrir con ellas pero simplemente a la luz de las experiencias vividas en un momento de reflujo de luchas que era la que vivía Gramsci insistió en la importancia de una labor preparatoria en la construcción en una construcción revolucionaria que anidara en la sociedad burguesa y la socavara desde adentro para poderla reventar desde afuera en este pliegue político estratégico el pensamiento de Gramsci se sitúa en aspecto que considero fundamental y sobre el cual he reflexionado y escrito bastante la idea de guerra de posiciones en efecto está conectada a una concepción de subjetivación política o de construcción del sujeto político que tiene Gramsci y he sostenido que la idea de hegemonía que Gramsci efectivamente usa para entender la dominación burguesa del estado capitalista no dejan en Gramsci de ser una prolongación de una lectura del proceso de constitución del sujeto político así como estaba planteado en el debate bolchevique es decir en una línea y secuencia que arranca en la subalternidad sobre el concepto de subalterno también podríamos extendernos mucho en Gramsci lo que aportó en el concepto pero es un concepto que no hay que tomar en sí subalternidad está conectado a la idea de autonomía y de espíritu de decisión de la constitución del sujeto obrero y del sujeto político obrero y desemboca en la hegemonía o sea hay una secuencia subalternidad autonomía hegemonía entonces hegemonía no solo es un atributo una característica del estado es también un atributo una característica de una construcción subjetiva que se proyecta que se plantea la cuestión de la estatalidad de hecho la constitución autónoma según Gramsci cuando los subalternos dejan de ser subalternos se constituyen como autónomos lo hacen a través de partidos de un partido propio de un partido al cual Gramsci atribuye la función de un príncipe moderno una función articuladora organizadora hegemónica justamente pero asume que el partido es el embrión del estado es que hay un principio de estatalidad en la constitución de un partido que prefigura no solo el estado sino también la superación del estado es decir el estado es tu extinción lo que Gramsci llamaba la sociedad regulada Gramsci le llamaba la sociedad regulada al momento digamos de la extinción del estado y la realización del comunismo entonces hay una conexión entre la reflexión de la construcción subjetiva que plantea Gramsci del sujeto de la revolución sujeto político y la esfera estatal entonces la esfera no solo hay una crítica de la esfera estatal burguesa sino hay una conexión respecto a una hipótesis de construcción de otra estatalidad alternativa de otra hegemonía a partir de esa constitución de un sujeto bueno este es un tema sobre la cuestión de la subjetivación política de Gramsci sobre el cual he trabajado más hay algunos textos no voy a detenerme ahí porque además me apasiona y me podría utilizar los últimos minutos que tengo que quiero utilizar para plantearles dos cuestiones más que son importantes respecto de ese tema de la estatalidad bueno o sea en esa idea de la construcción subjetiva también está la idea que después van a heredar otros marxistas en particular los estructuralistas de que que Gramsci piensa el Estado también un lugar de unificación de las clases subalternas que se vuelven hegemónica o de la burguesía también dice textualmente o sea que el Estado es un instrumento digamos de una clase es el terreno de la lucha de clases de la lucha hegemónica pero también es el lugar de unificación de las clases dirigentes también de las clases subalternas que pueden volverse dirigentes y dice textualmente que pueden hacerse Estado en esa idea es el sujeto que se hace Estado por tanto el Estado no es solo un aparato y eliminar la distinción entre gobernados y gobernantes ese tema lo tiene muy claro y reiterados momentos lo plantea para disolver el aparato estatal coercitivo dice textualmente en el cuaderno 3 la unificación histórica de las clases dirigentes está en el Estado será en el Estado bueno esa es una cuestión dos más perdón ahora sí voy cerrando una tiene que ver con que la cuestión estatal creo que lo voy a dejar solo enunciado para no para no detenerme mucho pero me gustaría regresar sobre eso es que la cuestión estatal ocupa un lugar fundamental en el tema de la revolución pasiva que es un tema complejo muy interesante también sobre el cual he trabajado bastante en donde la revolución pasiva hay que pensarla a partir del lugar que ocupa el Estado así como el cesarismo que para Gramsci era digamos un sinónimo de bonapartismo con alguna guiño o coqueteo con Weber y el tema del transformismo entonces el tema de lo estatal opera en clave de revolución pasiva o sea como una posibilidad de revolución pasiva en donde el Estado es el protagonista es el vector de esa reconfiguración que es la revolución pasiva está en un lugar clave del cesarismo bonapartismo además entre revolución pasiva y bonapartismo hay una conexión directa digamos no una cosa implica la otra pero hay suelen digamos aparecer de la mano y el tema del transformismo que implica el drenaje como se drena se cooptan los grupos dirigentes de las clases subalternas en el aparato estatal en digamos que es el tema de cómo se va desmovilizando un movimiento revolucionario digamos incorporando sus dirigentes en el aparato estatal en una óptica reformista pero limitada en una revolución sin revolución diría Gramsci una revolución pasiva una revolución conservadora bueno ese es un tema que es muy interesante ojalá que tengamos tiempo de profundizar otro tema que quiero señalar y prometo que con eso termino tiene que ver con el tema de estadolatría o sea la estadolatría es un concepto que Gramsci usa poco pero es muy interesante porque lo coloca un poco como parece de forma puntual en el cuaderno 8 pero se nota ahí que Gramsci había captado y veía con preocupación el estatalismo burocrático en la naciente Unión Soviética dice textualmente Gramsci se da el nombre de estadolatría a una determinada actitud hacia el gobierno de funcionarios o la sociedad civil gobierno de funcionarios es una forma de decir la burocracia para algunos grupos sociales que antes de acceder a la vida estatal autónoma no han tenido un largo periodo de desarrollo cultural moral propio e independiente un periodo de estadolatría es necesario incluso oportuno esa estadolatría no es más que la forma normal de la vida estatal de iniciación al menos en la vida estatal autónoma y en la creación de una sociedad civil que no fue históricamente posible crear antes del acceso a la vida estatal independiente está hablando de la Unión Soviética y está justificando un periodo digamos en donde haya cierta digamos expansión de la administración una iniciativa del Estado y un culto al Estado cierto fetichismo del Estado pero después siempre en esa misma nota si bien justifica el origen de la estadolatría como una fase de primitivismo económico corporativo sin embargo observa esa estadolatría no debe ser abandonada a sí misma no debe especialmente convertirse en fanatismo teórico y ser concebida como perpetua debe ser criticada precisamente para que se desarrollen y produzcan nuevas formas de vida estatal en las que la iniciativa de los individuos y de los grupos sea estatal aunque no se deba al gobierno de los funcionarios o sea regresamos al mismo lugar del planteamiento de Trotsky en la revolución tradicional y del planteamiento de Rosa Luxemburgo bueno en síntesis sin negar el carácter instrumental del Estado Gramsci agrega una perspectiva funcional y relacional en donde el Estado pensado como síntesis es pensado como una síntesis compleja del poder político con su extensión en la sociedad civil que no era solo el objeto del conflicto sino un campo de conflicto y un ámbito de despliegue de un sujeto histórico revolucionario ayer la burguesía mañana con una finalidad de emancipadora del proletariado así entre los principios del instrumentalismo leninista y la apertura relacional centrada en el concepto de hegemonía de Gramsci se va asentando un momento fundamental del debate marxista sobre el Estado y su vigencia va más allá de ser un debate clásico históricamente situado y con influencias posteriores sino que asienta algunos principios fundamentales que si bien no agotan el problema permanecen como coordenadas para el debate actual muchas gracias bueno muchas gracias máximo gran introducción yo creo que hay muchos temas en torno a los cuales bueno se pueden hacer preguntas intervenciones bueno para los que habéis y las que habéis entrado tarde la forma de pedir la palabra es el levantar la mano que pone abajo en la pantalla entonces bueno si queréis hacer alguna pregunta o alguna aportación pues pincháis ahí y os damos la palabra para que para que podáis hablar entonces bueno lo que vamos a hacer son dos turnos como de aproximadamente 20 minutos de preguntas y cuestiones máximo bueno después de cada turno responde y así bueno vamos a hacer haciéndolo un poco más dialógico y un poco más dinámico entonces bueno la primera palabra que hay pedida Anita Legaspi entonces bueno te dan la palabra y en dos tres minutos pues planteas y y vamos bueno pues acumulando unas cuantas intervenciones hasta hasta que Máximo responda buenas ¿qué tal? bueno no soy Anita soy Guido yo estoy en script igual así que no hay problema pero nos conectamos por un solo zoom aclaro por las dudas bueno antes que nada buenísimo la reunión la clase la verdad que muy interesante quería aprovechar para preguntar lo siguiente más que nada respecto al concepto de hegemonía el concepto de hegemonía digamos lo que está un poco poniendo sobre la mesa es la capacidad que tiene un interés particular de aparecer como el universal ¿no? en ese sentido a mí siempre me genera la duda de si un proceso que sería terminaría por lo menos siendo revolucionario un proceso digamos de desarrollo de la clase obrera un proceso revolucionario puede ser entendido bajo la lógica del concepto de hegemonía dado que yo acá un poco estoy tratando de cruzar Gramsci con Lukács de alguna manera la clase obrera no es un interés particular sino que potencialmente es universal potencialmente es capaz de ver y entender y tener conciencia de la totalidad social ¿no? entonces en ese sentido lo que te quería preguntar era cómo lo pensabas vos si la hegemonía el concepto de hegemonía es útil para entender procesos este desarrollo burgués o si también puede ser útil y ser capaz de digamos de guiar una acción propiamente obrera o de la clase obrera o de los sectores populares eso genial muchas gracias ahora le damos la palabra a R. Prats Paez yo voy diciendo como me aparece en el tal porque obviamente pues no sé el nombre de la persona disculpad acá está rolando R. Prats gracias a Máximo por esta muy sintética y correctiva presentación yo quisiera a la luz de sus reflexiones preguntarle por alguna posible pista que él haya podido encontrar en estos autores sobre la contradicción aparente que te puede dar por ejemplo a partir de la reflexión de Rosa Lucembur sobre la necesidad de la libertad defendida no en un sentido liberal sino en un sentido revolucionario como a la luz de estos planteamientos se ha manejado históricamente y se sigue reflexionando hoy la aparente contradicción entre el Estado partidio o el Estado que existe un solo partidio también si hay a veces la tendencia a diferenciar entre el Estado partidio partidio y el pluripartidio y hablo sobre todo no solo de la perspectiva histórica de la reducción del comité y de otras experiencias populares hablo sobre todo desde la perspectiva cubana que es uno de los grandes debates que hoy animan que estas reflexiones en Cuba no quiero responder a las reflexiones abiertamente antirevolucionarias o prácticamente contrarrevolucionarias sino a las reflexiones que se pretenden hacer desde el tiempo que es revolucionario que es más social de los es decir cómo vamos a resolver el problema de que se respete la libertad de expresión de opinión de reunión sin respetar la libertad de expresión personalmente no estoy por el subipartidismo de manera anecdótica hablé hace mucho tiempo en el año 93 94 pero sigue siendo un tema sobre el capítulo es decir cómo resolver el problema del pluralismo sin derivar en el subipartidismo hago la pregunta tanto en el punto de vista historiográfico a partir de los demás que me puede aportar en este aspecto como el punto de vista de armas normativas gracias bueno no sé si se ha entendido bien porque la conexión llegaba así un poco distorsionada una cosa no hagáis preguntas por el chat pedir la palabra y os damos la palabra y así hacemos las preguntas oralmente vale pues el siguiente Yesurum Moreno hola hola si se te escucha vale bueno en primer lugar muchas gracias máximo me ha parecido interesante creo que de lo que has apuntado ha venido al final la reflexión que extraigo yo del tema sobre Gramsci por ejemplo esto último que has dicho sobre la dimensión relacional que él apunta yo creo que Gramsci más que como sus propias aportaciones lo que es es una llave para otros autores a la hora de desentrañar ese ese carácter relacional del Estado del Estado capitalista o del Estado moderno en qué sentido por ejemplo Buharin ya había apuntado en algunos de sus escritos decía literalmente la esencia del Estado no está en la cosa sino en la relación social no en la administración centralizada como tal sino en la envoltura clasista de dicha administración o sea hay que decir ya había autores que apuntaban hacia la dimensión relacional del Estado pero creo que es Gramsci con su con su concepto de Estado ampliado el que posibilita que terceros autores como Paul Lanzas como Bob Jessop y como gente de este estilo haya abierto el debate sobre la cuestión relacional del Estado en este sentido yo creo que por lo que por lo que comentas de la estatulatría lo que él viene a denunciar es dentro incardinado dentro de esa lógica que comentabas al principio del Estado como mero consejo de administración de los intereses de la burguesía que es algo muy mecánico y algo que roza en algunos puntos el materialismo vulgar el marxismo vulgar yo creo que él se distancia de eso incardinado en esa tradición sin despegarse de ella pero ya digo la estatulatría me parece un buen concepto para despegarse sin desgajarse creo que queda por ahí y lo que te quería comentar es si has leído a Paul Lanzas y cómo crees tú que Paul Lanzas ha hecho el giro en base o con base en el concepto de bloque de poder porque es verdad que me parece más sugerente la propuesta de Paul Lanzas en el sentido de que él emplea la expresión bloque en el poder precisamente ahondando en eso último que también has comentado de que las élites la clase dominante se organiza en el Estado se unifica en el Estado a pesar de que tiene intereses contrapuestos al interno de esa propia clase Paul Lanzas hablaba y que me parece lo más lo más interesante hablaba de de los bloques de las fracciones de clase ¿no? el bloque el bloque en el poder son las fracciones de clase bajo la égida de la de la de la de la fracción dominante perdón muchas gracias la siguiente palabra Donovan 67 hola buenas tardes soy Andrés Donoso de Chile mi comentario y pregunta iban en la misma línea del compañero anterior referido al pensamiento de Paul Lanzas quien manifestaba que finalmente el Estado era la institucionalización material e ideal económica y cultural de la correlación de fuerzas existentes en la sociedad que eso llevaba a entender que el Estado era finalmente el reflejo de las disputas y que llevó también a a Yesov después a formular este tema de esta idea de que el Estado es un constructo social y en ese sentido le quería quería pedir a a Máximo si podía entendía que se podía derivar desde Gramsci ese concepto y cómo lo podía desarrollar en la idea en cuanto a que el Estado es un constructo social y por lo tanto es un lugar de disputa eso compañero gracias muchas gracias pues ahora le toca jlv.lau hola escuchas bueno pues si no vamos a darle la palabra a la siguiente persona y vuelves a pedir la palabra si no has podido escucharlo esta vez pues gugape 55 2000 si se me escucha ah bueno vale pues al anterior vale si se te escucha ahora si 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 no pero yo soy hola no se te escucha bien a ver ahora se me oye si ahora se te escucha vale yo soy Guillermo Gugape vale bueno voy a tratar de hacer una pregunta muy concreta simplemente bueno mira yo empecé a raíz del 150 aniversario de la comuna de París pues empecé a arreglar textos sobre la comuna y bueno pues me he extendido los textos sobre la primera internacional y la polémica que se suscitó entre vacuninistas y marxistas en la medida en que los vacuninistas hablaban de la abolición del estado y ponían como ejemplo la propia comuna de París y los marxistas en cambio pues hablan más bien de extinción del estado como algo más pasivo o más progresivo bueno la pregunta en concreto es si autores como Rosa Luceburgo o Gansi en algún momento trataron este tema o lo mencionaron en alguna ocasión bueno de Lenin más o menos ya sé cuál es su opinión y de Stalin pero vamos si existe en concreto algún artículo escrito sobre el tema por parte de estos autores nada más genial Lorena Freites ahora hola Lorena vale ahora si ahora perfecto si si perfecto si bueno buenas tardes desde Venezuela muy complacida con la con la ponencia tenía preguntas y alguna solicitud sobre el concepto de guerra de posiciones que me interesa mucho el profesor comentaba que podría recomendar algunos textos para trabajar esta idea de guerra de posiciones como digamos como estrategia para la construcción de subjetividad política entonces quería retomar esa propuesta para ver si nos puede recomendar algunas lecturas al respecto y luego ya algunas dudas más de orden teórico sobre el uso de la categoría o el concepto de revolución pasiva que digamos sobre todo en experiencias como la venezolana se ha algunos han calificado que o sea que existe que hay tendencias a que el chavismo se convierta en una suerte de revolución pasiva sobre todo aludiendo a una bueno a una característica que tiene este proceso que es una revolución que se da desde arriba desde el Estado a partir de la toma del Estado etcétera se quería que se podía profundizar un poco más en este concepto de de revolución pasiva a partir de de estos otros elementos que planteas cesarismo el transformismo y anteponiéndolo o tratando de generar una diferencia respecto a la estrategia de la guerra de posiciones porque tal como yo lo entiendo que me ha costado entenderlo es la revolución pasiva digamos sería una estrategia conservadora y la guerra de posiciones sería una estrategia conservadora de pasivización social que digamos de alguna manera busca neutralizar la acción de las masas a partir de la absorción de demandas y la imposibilidad de que se construya una unidad popular y la guerra de posiciones es todo lo contrario o sea más bien sería una estrategia revolucionaria que busca articular demandas articular las luchas y producir un sujeto un sujeto colectivo entonces quería ver si podía profundizar un poco más en eso muchas gracias ahora feliz Manuel porras hola se me escucha si buena mire bueno antes dale la gracia máximo porque ha hecho un gran ejercicio de team síntesis pero por esa misma síntesis a veces es complicado pues seguir el hilo entonces quería preguntar varias cosas que no he llegado a comprender o he llegado a escuchar bien al inicio de la exposición ha hecho ha nombrado tres tres posibles comprensiones para entender el estado desde el punto de vista revolucionario y me gustaría que especificara esas tres posiciones los teóricos que ha nombrado en cuáles de ellas se enmarcarían la primera sería el estado como instrumento de dominación la segunda no no recuerdo lo que dijo y la tercera sería el estado como instrumento de transformación por otro lado me gustaría también que que ahondara en como en como Rosa Luxemburgo entiende la pluralidad política y como los partidos políticos se articulan dentro del estado en ese futuro estado revolucionario y y ya está gracias genial bueno pues la última pregunta si os parece de la primera ronda máximo responde y luego volvemos a abrir el el turno de preguntas pues ahora creo que es Antonio Antonio González plesmao hola 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 ¿me escuchas ahora? si un poco pero vamos a ver si si somos capaces de escuchar bien dale dale de la experiencia de los gobiernos progresistas en América Latina hubo una especie de reacción de una parte de la izquierda latinoamericana que valora de manera global como negativa la experiencia de los gobiernos progresistas y digamos que penduló hay una especie de pendulación hacia hacia un antiestatalismo ¿no? una estadofobia y una apuesta a la construcción exclusiva de espacios de poder popular o utilizando el lenguaje gramchano de guerra de posiciones y de acumulación exclusivamente abandonando la apuesta por el estado ¿no? sigue existiendo otro sector o otros sectores de la izquierda que defienden la importancia del estado en los procesos de transformación y en el medio hay una variedad muy grande de posiciones ¿no? a mí me gustaría conocer la posición de Máximo sobre estos debates en esa tensión entre estadolatría en un polo y estadofobia por el otro muy interesante esa pregunta bueno paramos aquí la primera ronda que Máximo conteste y luego la reabrimos y los que estáis pendientes con la manita pidiendo la palabra ahora os damos la palabra venga Máximo dale ahí ya veo que esa es la segunda parte del examen ¿no? o sea está bien no bueno voy a tener que algunas cuestiones no o sea voy a tener que seleccionar un poco aparte que todas son contribuciones yo entiendo que digamos no son no todas son preguntas hay opiniones estamos debatiendo son compañeros formados y nos vamos formando juntos entonces no 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 voy a contestar cada una de hecho en particular voy a aprovechar de que sobre pulanzas y sobre gestop se va a hablar más adelante en el diplomado como para no meterme tanto por ahí entiendo que fueron además preguntas puntuales al mismo tiempo me obligan a un desarrollo que me llevaría muy lejos lo que lo que me preguntaba Guido al principio me parece o sea me parece que que el que decía algo así o sea digamos que siendo que el proletariado tiene es potencialmente universal pues no necesariamente para qué requiere digamos de o sea es casi inautomático se produce el el efecto hegemónico bueno yo creo que que no o sea que eso es justo el problema que se ha venido esa idea de lo potencialmente universal es justo lo que se requiere transformar en clave de construcción hegemónica o sea porque la tendencia ha sido más bien de divisiones y de fracturas o sea no de unificación y articulación incluso del propio proletariado pensando digamos como lo diría un sociólogo brasileño como la clase que vive del trabajo para pensarlo en un sentido amplio como proletariado no como asalariados como asalariados no propiamente como clase obrera tradicional yo creo que justo el dispositivo y ahí es donde hegemonía en Gramsci está conectada a la concepción que Gramsci tenía de los subalternos o sea la idea de los subalternos en plural de las clases subalternas después Gramsci hace un ajuste y dice grupos subalternos ahí hay todo un debate si había dejado la acepción clasista en realidad yo creo que lo que hacía un poco ahora pensando en en Pulanzas es que no que se dio cuenta que hablar de clases subalternas lo metía en un en un poco en un callejón sin salida en sentido marxista entonces hablar de grupos subalternos le permitía hablar de fracciones de clase o sea le permitía pensar digamos un universo clasista no constituido ni siquiera bien constituido en el mundo de la esfera de lo económico y menos aún constituido en la esfera de la subjetivación política entonces el punto es si pensamos que el mundo del trabajo los trabajadores es un mundo de clases subalternas o sea que los subalternos no son no es el lumpen proletariado no son solo los marginales sino que hay un conjunto de diversas condiciones de clase y de subalternidad pues ahí es donde el dispositivo hegemónico que entonces en donde ese es el universal particular desde el cual se constituye ese sujeto entonces creo que ahí en el dispositivo hegemónico ahí conecta con la construcción de un sujeto que es un sujeto disgregado y Gramsci habla de disgregación de los subalternos y que hay que agregar y no da por hecho sí claro hay un momento donde él piensa que existe una clase obrera que ya está agregada entonces que puede servir como punto de agregación de los subalternos pero hoy en día hoy en día podríamos incluso tener una una visión más problemática y pesimista pensando que ese proceso de agregación hay que construirlo incluso en el mundo del trabajo incluso en el mundo obrero o sea que que la disgregación llegó el efecto digamos no solo de la derrota sino de la iniciativa de las clases dominantes también otra cosa que dice Gramsci siempre sobre los subalternos es que los subalternos sufren la iniciativa de las clases dominantes incluso cuando se revelan ¿qué quiere decir eso? que incluso cuando la clase obrera es activa se defiende se resiste está sometida a la iniciativa de las clases dominantes entonces bueno yo creo que ahí a lo mejor insertando la noción de subalterno podemos problematizar lo que planteaba bueno lo que decía Rolando de Cuba se escuchó muy poco lo lamento porque se veía muy interesante porque además creo que estaba haciendo alusión a la tensión entre Estado y Partido en Cuba al pluripartidismo en Cuba entonces no puedo meterme ahí tanto porque no escuché bien su pregunta como porque digamos es un tema cubano habría que meterse digamos en la cuestión cubana entonces voy a obviar un poco las preguntas que no tengan mucho que ver o sea que no sean directamente ligadas a la cuestión de Gramsci de Rosa Luxemburgo para ir puliendo un poco y no tener que contestarlas todas bueno y eso demostra también mucha mucha formación yo creo que sus preguntas de realidad él tiene las herramientas para contestarla yo creo que lo de Estado Latria es muy interesante porque y eso lo traigo a colación porque permite un poco discutir lo que planteaba Antonio al final sobre gobiernos progresistas el antiestatalismo o sea el punto es si hay estadofobia pero también hay estadofilia o sea donde colocamos el debate marxista sobre todo el debate marxista clásico o sea el debate marxista clásico nos nos una cosa que si nos plantea con mucha claridad es que no se puede caer en la estadofilia absoluta que siempre hay que tener una mirada crítica respecto a toda construcción estatal o sea que el tema de la extinción del Estado es un tema es un abrujo es un horizonte que no se puede abandonar que la distinción entre gobernados y gobernantes no se puede abandonar eso es lo que plantea Gramsci y es impresionante como lo hace un autor que exalta el papel del Estado o sea Gramsci no es un autor que minimiza menosprecia es uno de los autores que más reconoce tempranamente cosa que efectivamente después harán otros autores también reflexiona desde un momento en donde la estatalidad se ha expandido de forma enorme entonces claramente está pensando de un Estado muy presente en la sociedad pero Gramsci percibe claramente esa importancia del Estado y al mismo tiempo no abandona la idea de que hay que pensar en una extinción del Estado hay que pensar en una sociedad regulada y que hay que tener mucho cuidado con ese vicio de Estado que está permeando incluso el movimiento obrero en la tradición marxista y lo plantea en esos términos ni siquiera es solo el tema de la burocratización es el tema del culto al Estado bueno antes de entrar en esas dos preguntas que fueron muy precisas y que quiero desarrollar bueno sobre si me decía Félix me preguntaba que aclarara un poco la cosa de las tres concepciones si yo decía que es una forma de realidad como yo pienso el debate sobre el sujeto que ha sido como el debate que más me ha interesado en el marxismo no tanto sobre el Estado que es que esa tripartición pensando que el marxismo siempre piensa en términos de dominación lucha y emancipación es decir que son tres ámbitos que siempre están presentes en la reflexión marxista sobre distintos temas y sujetos entonces en ese estado el Estado es dominación el Estado es potencialmente emancipación y el Estado es campo de conflicto o sea se manifiesta se expresa como lucha de clases creo que eso sirve un poco para mapear el debate ahora yo creo que todo autor marxista sobre todo aquellos clásicos que no se colocaban en nichos académicos entonces no se especializaban en un aspecto respecto de otro tendencialmente atraviesa los tres niveles o sea la concepción marxista necesita hacerse cargo de esas tres dimensiones porque justo si no se hace cargo de esas tres dimensiones se vuelve digamos cojea o sea se termina haciendo una crítica del Estado nada más o una exaltación del Estado como un instrumento potencialmente capaz de llevar adelante procesos de transformación o el Estado simplemente como un campo de conflicto creo que solo esa tripartición permite digamos cercar la cuestión de una forma crítica sin caer digamos en excesos incluso en dogmatismos en cierres peligrosos para la propia cuestión estratégica o sea la crítica al aparato estatal o al Estado como dominación en su sofisticación el Estado como un campo de batalla y de disputa incluso de posible conquista del aparato estatal pero el Estado también como proceso emancipatorio no el Estado como solo como una retención y emancipatorio me refiero no solo en términos de justicia social de diversificación de la riqueza o de igualdad como emancipación ahí Gramsci plantea eso de emancipación como proceso político lo de Rosa Luxemburgo hay que insertarlo ahí o sea el proceso emancipatorio es un proceso también de de ruptura de eso que los que que Marx insistía en eso Engels también de la separación entre gobernados y gobernantes también Lenin lo tenía muy claro o sea cómo se reconcilia eso cómo se se vuelve a digamos cómo se evita que esa fractura sea un elemento de dominio o por lo menos se achican las distancias bueno en procesos ahora digo me estoy llevando mucho tiempo voy directamente a las dos que interpelan cosas digamos que he trabajado estudiado sobre las cuales he publicado entonces puedo responder con mayor precisión trato de ser muy telegráfico para no llevarme mucho tiempo Lorena de Venezuela sí o sea que además se conecta con lo que planteaba Antonio del debate sobre América Latina o sea porque al final estamos ahí y bueno y no sé si se nota mi acento yo ya yo soy italiano de origen pero creo que mi acento ya es mexicano así que digamos obviamente estoy colocado en el espacio latinoamericano de debate también político estratégico sí la guerra de posiciones en realidad fíjense que hay autores interesantes gramchanos que la planteaban como una antirevolución pasiva porque Gramsci en un momento parece plantear como que la revolución pasiva es una forma en donde las clases dominantes en crisis orgánica en crisis de hegemonía retoman la iniciativa o sea que digamos que están medio acorraladas por emergencia de movimientos por una incapacidad de ser propiamente hegemónicas en sí mismas o sea están en una crisis de hegemonía y entonces recurren a la revolución pasiva como un dispositivo en donde incorporan demandas de las clases dominantes parcialmente para mantener el control del proceso político para mantener digamos el status quo pero incorporándose esos elementos y además operando una transformación desde arriba reconfigurando las alianzas de clase el transformismo viene a indicar que una porción de las clases no solo de las demandas sino propiamente del cuerpo militante del cuerpo dirigente del movimiento de los subalternos es incorporado al aparato estatal el cesarismo viene a indicar que hay una figura arbitral un caudillo un digamos una figura carismática un líder carismático que se coloca un poco como fiel de la balanza de esos equilibrios clasistas de esa reconfiguración de fuerzas en donde partes sectores de la clase subalterna participan ciertas demandas son recuperadas pero en última instancia es una transformación no solo no basada sobre la activación permanente de las clases subalternas no sobre su incorporación permanente y decisiva y dinámica al aparato estatal sino en su pasivización en el control político y en su subordinación entonces bueno o sea esa configuración desde arriba sí es algo y paso sobre eso habría que ser más preciso sobre lo que dijo Gramsci y cómo se puede trabajar el concepto de revolución pasiva abro un pequeño paréntesis que es un spot publicitario a lo mejor yo hice un coordinador de una antología sobre el concepto de revolución pasiva que salió en italiano que son los estudios gramscianos más importantes de los últimos 30 años sobre ese concepto que salió en Italia en el 2020 y va a salir en un mes un par de meses me prometieron un mes en marzo en Barcelona con Bellaterra y hay como es una antología de los principales textos que trabajan el concepto de revolución pasiva en Gramsci que salieron en los últimos años entonces digamos habría mucho que decir sobre eso es un concepto que se descubrió tardíamente en la obra de Gramsci pero se le ha dado bastante importancia en los últimos años ha tenido aproximaciones y acercamientos entonces bueno sobre eso no me puedo detener pero remito a esa publicación que pronto estará estará disponible y pasando a los gobiernos progresistas latinoamericanos incluido el de Venezuela yo sí creo que hay unas posiciones muy polarizadas entre aquellos que vieron en los gobiernos progresistas tanto una forma digamos algo que no cuestionaba el orden neoliberal por lo tanto cuestionaron su atribuirse una capacidad de ser posneoliberales aquellos que cuestionaron la forma política que asumieron es decir una conducción estrictamente desde arriba desmovilizadora y digamos con figuras también con líderes carismáticos etcétera que lo vieron como bonapartismos no solo como en ausencia de una discontinuidad programática sino lo vieron además como una forma de gobierno que contenía y frenaba la capacidad de constitución autónoma de las clases subalternas y aquellos que exaltaron los márgenes de maniobra que pudieron aprovechar obtener y aquellos que lograron digamos a contratendencia de algunas tanto del imperialismo como de algunas digamos normas propias del consenso de Washington y de lo que era el neoliberalismo bueno ese debate es muy complejo sobre eso también tengo un libro que hemos hecho hemos publicado con algunos compañeros un compañero Frank Godishow y Jeff Weber que salió en francés en español y en inglés que se llama los gobiernos progresistas en América Latina y yo en particular intervino en ese debate colocando la idea de revolución pasiva entonces mi postura es que la clave de la revolución pasiva es una herramienta crítica para ver esas experiencias de gobierno cada una con sus diferencias con sus particularidades unas más conservadoras menos conservadoras unas más progresistas unos con un talante más socialista revolucionario pero en última instancia con ciertas formas políticas que podían analizarse críticamente a la luz del concepto de revolución pasiva cesarismo y transformismo entonces esa ha sido mi posición entonces una posición crítica desde una posición gramsciana y también de izquierda respecto a eso sin ser anti estatalista o estadofóbico pero digamos viendo un poco cuáles han sido sobre todo los pliegues más problemáticos de esos gobiernos que en algunos casos digamos son más obviamente de continuidad capitalista burgués no liberal en otros de mayor discontinuidad pero que todos recurrieron a formas políticas que digamos que podían ser interpretadas críticamente sobre eso tampoco puedo ir más lejos de lo que acabo de decir lamento a los que no les contesté directamente pero me estoy dando cuenta que para contestar estoy ocupando más tiempo del que me es concedido así que me disculpo bueno pasamos entonces muchas gracias máximo a la siguiente tanda de preguntas hacemos algo similar 15 minutos recogemos las preguntas y máximo pues ya respondes y cierras un poco el seminario ahora le tocaría a la a la arconz santiago 91 sí aló hola sí bueno dos preguntas muy sucintas agradeciéndole también a máximo por tan notable presentación la primera es hablaste en algún pasaje cuando estabas estudiando a gramchi de althusser a mí particularmente siempre me ha generado inquietud en qué recaería por ejemplo la originalidad del aporte de althusser respecto a los aparatos psicológicos cuando incluso previamente el gramchi había analizado la hegemonía como la analizó y con lo que vos ilustraste eso por un lado y lo segundo yo conozco algo de las reflexiones que has hecho sobre los gobiernos progresistas y te quería preguntar si conoces también de pronto experiencias históricas que haciendo un ejercicio de política institucional hayan incorporado como proceso de politización pero que no hayan derivado en esa pasivización que vos aludís los gobiernos progresistas latinoamericanos sino que por el contrario hayan logrado radicalizar las masas hayan logrado incorporarlas en un proceso de politización más progresivo esa era necesidad muchas gracias genial muchas gracias ahora Jairo Acosta Hola ¿Puedes activar el micrófono Jairo? Bueno pues vamos a pasar a la siguiente pregunta V Badria Hola buenas ¿se me escucha? Sí Vale nada una pregunta bastante directa sobre el más se me ha hablado de un proceso creo que vinculado al tema de construcción de sujeto político pero un proceso que se basaba subalternidad la subalternidad a la autonomía y la autonomía a la hegemonía entonces nombró en la autonomía Gramsci pensaba en la autonomía mediante un partido con un principio de estatalidad ¿no? que entiendo que derivaba luego en el estado regulado vale entonces mi pregunta era si este partido con principio de estatalidad Gramsci se lo imaginaba y construía una nueva estatalidad por fuera del estado burgués del estado dominante hasta llegar a una situación de enfrentamiento de poderes o no o entendido yo mal y se lo imaginaba de otra manera creo que se entiende la pregunta gracias genial muchas gracias bueno ahora R. Pratt Paez y luego bueno volvemos a intentarlo con Jairo a ver si va esta vez ¿se me escucha? si ¿se me escucha esta vez? si Rolando de Cuba si exacto bueno Máximo gracias por como decía la vez anterior por su excelente y bien muy sintética presentación y no voy esta vez a mencionar a Cuba aunque va a estar ahí como un elefante en la cristalería porque no te quiero causar la mala impresión de que quiero que hables de Cuba pero bueno partiendo de las lecturas liberales que históricamente e interesadamente se han hecho de Rosa Luxemburg específicamente en el marco de su polémica con Lenin desconociendo que Rosa Luxemburg como tú mismo presentaste era Leninista al igual que Granchi eso me encantó que lo dijeras partiendo de esa lectura liberal que hacen incluso hoy algunos desde la izquierda y llegando hasta Badiou que habla del fin de la verdad de Estado y de la crisis total y absoluta del marxismo como teoría ontologizante o sustancialista y quedándonos en el límite que es el mío personalmente del monopartidismo del partido único del Estado revolucionario donde hay un partido hegemónico en qué punto está esa reflexión sin pasar ese límite sin caer en lo que para mí no es una salida que es el pluripartidismo que siempre lo que haría sería reproducir el Estado en el sentido no revolucionario o pre-revolucionario donde estamos en ese debate más gracias genial pues nada pues ahora se ha caído el otro compañero que que quería hablar bueno si alguien bueno le apetece intervenir hacer otra pregunta pues que levante la mano mira perfecto Pereira punto Cecilia hola ¿me escuchan? sí 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 se le escucha muchas gracias por la presentación la pregunta es qué relación o si hay una relación entre hegemonía revolución pasiva bonapartismo y populismo porque el concepto de populismo no lo escuché pero pienso que podría llegar a haber alguna relación bueno eso es todo gracias muchas gracias pues jl.lau hola hola David no sé si le has dado la palabra ahora 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 genial gracias yo voy a dar el micrófono para que podamos escucharte en el botón inferior tienes que desbloquear el micro si no no te escuchamos ahora uy está conectando el audio bueno vamos a esperar nada yo creo escuchas ahora 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 va ahora va bueno discúlpame qué tal buenas tardes primero bueno dar las gracias por la exposición y por el seminario luego preguntarle al profesor si nos puede dar la referencia bibliográfica del texto de donde sacó las cinco citas sobre el estado el texto de Rosa de Luxemburgo nada más que era esto muchas gracias vale genial muchas gracias a ti bueno pues como no tenemos más palabras pues que máximo responda y bueno si luego surge alguna cuestión podemos hacer ya una última ronda y si no bueno vamos cerrando vamos relativamente bien de tiempo así que bueno si alguien se quiere animar a decir algo más pues puede hacerlo levantando la manita máximo si bueno perdón el comercial justo me acaba de escribir no sé si me estaba escuchando el editor del libro de revolución pasiva que el 16 de febrero va a salir o sea que en una semana está escuchando seguro exacto por eso me pareció muy oportuno un saludo para Simón un simuero para Simón Vázquez de Bellaterra exacto muy bien bueno ok las preguntas de Santiago bueno sobre Althusser también es un tema que creo que aparecerá en el diplomado no me voy a expandir pero si quiero decir algo o sea si hay una diferencia sustancial ahí porque si bien Althusser si hereda de Gramsci en un momento aparte que polemiza con Gramsci pero reconoce que Gramsci es el único según el autor que se metió ahí al meollo del debate sobre la concepción de lo político de lo estatal lo que si es cuando dice aparatos ideológicos del estado usa una noción de ideología muy diferente de la de Gramsci radicalmente diferente entonces para Gramsci la cuestión ideológica Gramsci tiene una concepción de ideología muy similar a la de Lenin la ideología es concepción del mundo para Gramsci es concepción del mundo de un sujeto que se constituye con su propia concepción del mundo o es el intento del sujeto dominante de imponer su concepción es una guerra de concepciones del mundo es una guerra una lucha de clases digamos colocada en el mundo de las ideas y en el mundo de las concepciones del mundo para el TUSER los aparatos ideológicos del estado es una forma digamos de asignación de papeles es esa idea de interpelación es una idea mucho más digamos neutral es otra operación la que está la que está pensando al TUSER cuando piensa en clave de ideología bueno siempre Santiago me preguntaba si había algún lugar donde los gobiernos progresistas hicieron bueno o sea ahí habría que hacer un poco el recuento pero digamos para quedarnos en América Latina y para que hable de Cuba yo creo que por ejemplo la experiencia cubana los momentos por revolucionarios en donde se convocan a las masas a organizarse a participar son esos momentos no de pasivización los comités de defensa de la revolución el mismo poder popular digamos la experiencia chilena con todo de que era medio autónoma también lo de los cordones industriales pero al mismo tiempo había como una digamos una tolerancia y cierta apertura de parte del gobierno por lo menos de algunos sectores del área de gobierno y también en tiempos más recientes yo creo que la experiencia de la la iniciativa de las comunas en Venezuela tenía que ver con una idea de activación de participación de politización claro mientras abrían las comunas también se formaba el PCV que era una forma de centralización había como una digamos como una dialéctica ahí entre apertura y a la participación y a la politización y cierto cierre partidario que después digamos tuvo también su historia ahora no me voy a detener pero creo que por ejemplo la experiencia del poder comunal venezolano por lo menos en sus intenciones en su primer momento podía pertenecer a ese universo de concebir no propiamente la extinción del estado pero una una problematización de la cuestión estatal que no fuera estado látrica bueno después Adria me contestaba me preguntaba sí o sea que sí recapitulaba un poco la secuencia subalternidad autonomismo hegemonía y me preguntaba si la constitución de la autonomía de un partido que también se proyectara hegemónicamente y tuviera un principio de estatalidad donde se daba ese enfrentamiento del poder si adentro afuera bueno ahí la cuestión de Gramsci es problemática es compleja porque por una parte ahí está el espíritu de decisión y la construcción de la autonomía el partido es un mundo aparte separado pero por otro lado la lógica de la guerra de posición hace que la batalla de las ideas se conduzca al interior de la sociedad civil entonces si la sociedad civil es parte del estado integral quiere decir que se da en el terreno en esa disputa sobre la estatalidad entonces tampoco es de ahí que pulanzas después bueno y otros autores colocan la cuestión al interior de la cuestión estatal la lucha de clases al interior de la dimensión estatal entonces habría que ver habría que pensarle ahí o sea y no es que Gramsci tenga todas las respuestas por dos razones primero porque ningún autor la tiene segundo porque hay cosas sobre las cuales no se detuvo a escribir entonces aquí es una deducción un poco de dónde se coloca la dónde se coloca el partido si está hecho de intelectuales orgánicos que están digamos sembrados en la sociedad entonces hay una hay una interconexión entre la el perímetro partidario y la sociedad civil de hecho de eso se trata la guerra de posiciones un partido que es partido que es una entidad separada pero que está digamos diseminado y sembrado en distintos lugares de la sociedad está difuso y está digamos y en ese sentido es hegemónico justo porque avanza en esos espacios porque transforma esos espacios no sólo en cuanto partido que entiendo como organización ahí a lo mejor hay que hacer la misma distinción el partido aparato y el partido integral un poco si quieren incluso podemos regresar a esa idea de Marx del partido efímero y del partido en sentido histórico o sea una cosa es el partido como una instancia organizacional y otra cosa es el partido como movimiento en ese sentido podemos pensar en ese sentido la distinción y bueno lo del pluripartidismo monopartidismo de Rolando entiendo desde donde lo lo formula yo no sé si se pueden resolver los debates al interior de un partido sé que efectivamente el multipartidismo provoca digamos esa digamos esa fragmentación de grupos dirigentes y de peleas entre entre dirigentes y esa como patriotismo de partido pero al mismo tiempo el contenedor del partido único ha mostrado sus limitaciones muy grandes entonces yo creo que hay que que ensayar habrá que ensayar ahí si históricamente formas eficaces no creo que hay una receta yo tendría más a pensar una clave pluripartidista o sea de un pluripartidismo socialista bueno por último Cecilia la sí bueno el tema el tema del populismo es complicado porque o sea es como que está tan tan trillada y tan discutida tan tan utilizado el concepto desde distintas maneras que o sea yo personalmente creo que por ejemplo hay un debate sobre el populismo latinoamericano es un debate marxista sobre el populismo latinoamericano que se hizo en los años 60 y 70 donde incluso empezó a hacer sus pininos la clau que es un debate interesante que se hizo en clave marxista entonces si hay una acepción marxista de populismo que se podría colocar y discutir de la mano de las nociones de revolución pasivo cesarismo en clave hegemónica pero el problema es que la noción de populismo se ha ido corriendo tanto la versión laclosiana como en su uso y su digamos el debate actual sobre los populismos de derecha para decirlo así entonces me parece un concepto problemático para insertarlo ahí tan es así que yo no conozco unas teorizaciones marxistas recientes que lo retomen en clave eficaz generalmente los marxistas nos estamos enfrentando al concepto de populismo más que poderlo digamos hacer girar en la propia lógica de un discurso marxista renovado entonces pues en principio no salvo que repito eso que dije al principio yo creo que hay un debate bien interesante latinoamericano donde estaba de en particular en brasil pero también en argentina donde estaban portantiero de ipola o sea de ipola o sea ha habido debates entre los 70 y los 80 que nos permiten distinguir lo nacional popular el populismo o sea yo creo que hay mucha hay una tradición marxista de debates finos pero que están descolocados por por cómo se vino dando la mano del debate me decían de dónde estaba sacada la cita del texto que colgaron ahí los compañeros en el drive las citas de rosa luxemburgo son del texto sobre la revolución rusa que es ese manuscrito que ella escribe pero que no se publica sino después de su muerte que ella escribe bueno pues yo creo que muchísimas gracias máximo yo creo que ha sido una exposición excelente creo que hemos aprendido muchísimo todos y todas bueno le recuerdo que en el drive podéis descargaros tanto los textos de la sesión de hoy por si bueno a alguien le apetece leerlos y a partir de mañana la grabación de la sesión de máximo por si a alguien le apetece repasar que ahí preguntaba la próxima sesión pues será el miércoles a la misma hora que hoy tendremos a Micael Lobby y a Ernesto Díaz y vamos a hablar de marxismo y democracia intentaremos pues hoy estamos a miércoles el viernes más o menos tener los textos subidos para bueno si a alguien le apetece echar una lectura previa y bueno pues nada de nuevo muchas gracias a Máximo por tu exposición la verdad es que ha sido muy útil y te agradecemos mucho que hayas estado aquí con nosotros y nos vemos la próxima sesión y nos vemos en la próxima sesión y nos vemos en la próxima sesión